Este es su secreto para seguir jugando con 46 años. Así lleva casi 30 años. Darrell ganó dos veces la ACB con el Barça. Y con el Panathinaikos se proclamó campeón de la Euroliga en el 2002. Lo ha ganado casi todo. Middleton ve muchas diferencias entre el baloncesto de sus inicios y el actual. Pero también ve diferencias fuera de la cancha. De todos los entrenadores que ha tenido en su carrera se queda con uno. Precisamente Pesic fue el que le fichó para el Valencia en marzo de 2011. Así Middleton se convirtió en el jugador más veterano en la historia de la ACB. Ahora juega en la Lec Oro, pero espera volver con el Lucentum. Después de casi 30 años solo se arrepiente de una cosa. Puso el baloncesto en primer lugar. Por eso hoy, con 46 años, sigue jugando al deporte que siempre ha amado. Puso el baloncesto en primer lugar.